Continuamos desde Montevideo, Uruguay. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, de la querida UDELAR, aquí en Montevideo. Y tenemos el lujo de recibir a José Antonio Sanabuja, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Escuela Diplomática Especialista en Cooperación al Desarrollo. Se ha especializado en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y es el actual director de la Fundación Carolina. José Antonio, bienvenido a Claxo TV, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, en principio nos encontramos en un contexto mundial muy interesante para plantear algunas de las cosas que se están hablando en el seminario hoy mismo, que tiene que ver con las nuevas derechas, con esta caracterización para tratar de comprender. Leí hace un tiempo atrás algún académico que hablaba que estas nuevas derechas son algo así como primos, lejanos. Se juntan a comer, la pasan bien, se ríen, comparten algunas cuestiones, aunque tienen matices bien diversos en el marco actual. ¿Hay un resurgimiento de las derechas actualmente o son derechas más estruendosas y por eso nos llaman más la atención? En el trabajo académico que estamos haciendo con algunos colegas, con Camilo López Burián de esta universidad, nosotros afirmamos que estamos, como en los años 30 del siglo pasado, salvando las distancias, en un ciclo histórico de cuestionamiento de la democracia liberal y de ascenso de la ultraderecha en todo el mundo. Muchas veces puede ser un espejismo justamente esos rasgos diferenciadores, esa trayectoria histórica que tienen esas fuerzas en cada país, pero creo que en conjunto podemos observar una coincidencia temporal que también es el resultado, hay efectos, es el efecto de unas causas comunes que explican que simultáneamente estemos viendo en esta etapa histórica la aparición de estos fenómenos en muchísimos países, tanto en países de carácter democrático como en aquellos que no lo son. Por ejemplo, en el caso de Rusia, el Putin de 2000 no es el de 2023, que ha girado hacia posiciones de ultraderecha que son perfectamente homologables a las que puedan tener otras fuerzas en materia, por ejemplo, de valores, del papel de la religión o incluso de su visión del mundo. Y en ese trabajo nosotros insistimos en términos causales, más allá de esas diferencias, en factores de estructura y en factores de agencia. Voy a mencionar los cambios estructurales a escala global que percibimos que generan unas condiciones favorables para la aparición de estas fuerzas de ultraderecha. Y en particular estamos, creo, en una crisis desde 2008, una crisis orgánica de un modelo de capitalismo, de la globalización, una globalización altamente transnacionalizada y financiarizada. Crisis orgánica porque es una crisis de reproducción. Es decir, ese modelo no tiene ya recorrido y todavía no ha emergido el que pueda sustituirlo. No necesariamente tiene que ser una utopía ecosocialista. También el de la crisis del 29 y la gran depresión de los años 30, otro momento de crisis orgánica del capitalismo, surgió otro capitalismo con unos pactos sociales, el desarrollo del Estado del bienestar en los países avanzados, o unos pactos sociales incipientes en los países en descolonización, que eran inéditos antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en el momento en el que, como decía Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no puede emerger. Y en ese interregno se verifican los fenómenos mórbidos más variados. Y estas ultraderechas son parte de esos fenómenos mórbidos. En fin, esa crisis estructural está teniendo una consecuencia desde el punto de vista social y es la incapacidad de satisfacer demandas y expectativas de las mayorías, las ya establecidas en los países avanzados y las en ascenso en los países emergentes. El caso de América Latina. América Latina está sumida en las crisis de la globalización. A veces no se percibe, pero América Latina se inserta, Sudamérica en particular se inserta en la globalización vía la exportación de materias primas a China. El ciclo de las commodities es la forma en la que en esa aceleración de la globalización desde los 2000, América Latina se inscribió. Y además es muy interesante que más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos progresistas y gobiernos liberal conservadores, unos y otros en muchos casos optaron por un extractivismo exportador que encajó de esa manera en ese modelo. El problema es que, a escala global, la crisis llega en 2008 o 2010, a América Latina llega entre 2014 y 2015, cuando se agota el ciclo de las commodities. En estos días, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Sirinax, está diciendo, con los datos por delante, que cumpliéndose las malas perspectivas económicas que Cepal fijó para 2023, la región cierra, completa, una segunda década perdida para el desarrollo. Es decir, el decenio anterior ha sido un decenio en el que los indicadores de crecimiento y socioeconómicos han sido peores incluso que los de la década de los 80. Y además, fíjense cómo salimos de esta década, porque al final de la década perdida de los 80, en fin, hubo plan Brady, reestructuración de deuda, se recupera el crecimiento, no, ahora no hay plan Brady ni nada que se le parezca para una situación también de elevado endeudamiento y escaso margen fiscal, y tampoco hay recuperación a la vista. De hecho, decía Salazar Sirinax que el riesgo es que empezara una tercera década perdida, es lo que habría que evitar. Ese es el caldo de cultivo en América Latina, como lo es la crisis de la globalización, también en Europa y en otras latitudes. José Antonio, en este camino muy complejo, ¿qué riesgos concretos tienen las democracias, digo, en el marco del resurgimiento de derechas? Porque en esta lógica mórbida de la que tú hablabas, digo, daría la sensación que esa morbidez parece transformarse en establishment, o por lo menos en una lógica seguida en el tiempo, con sus altibajos y su diversidad, por lo menos en nuestra América. Decía un columnista de Financial Times, un cual fue a Munchau, allá por 2012 o 2011, cuando estábamos en la plena crisis del euro, y se optó por adoptar políticas de austeridad, ese austericidio, que agravó la crisis, que profundizó el desempleo y que pauperizó a tanta gente. Decía que las élites, estas que se reunían en Davos o en Bruselas, estaban viviendo un momento María Antonieta. Eran incapaces de entender lo que estaba ocurriendo, y mucho menos capaces de dar respuestas. Bueno, esto podríamos expresarlo en términos de crisis de hegemonía, porque siempre la crisis de hegemonía es justamente la crisis de las élites a cuyo cuidado estuvo la globalización. Yo creo que no hemos salido todavía de esa situación, es decir, que efectivamente están emergiendo como síntomas mórbidos estas nuevas fuerzas de ultraderecha, pero las condiciones estructurales, que eran las que mencionaba en la pregunta anterior, siguen estando en gran medida ahí. No se ha producido la recuperación económica, la crisis de la COVID, ahora la guerra de Ucrania, están agravando vía inflación, desarticulación de las cadenas de suministro, pues están agravando esos problemas estructurales, están poniendo de manifiesto aún más claramente que la globalización, tal y como la conocíamos, ha terminado, sin que haya emergido todavía otro momento. Ahora, la pregunta alude justamente al otro factor, las condiciones, los factores de agencia, y es que, a ver, en ese caldo de cultivo uno puede lanzar la hipótesis, podría haber sido, son condiciones que fuerzas progresistas y de izquierda podrían haber encauzado esa desafección, ese cuestionamiento de cómo le funciona a la gente mal la democracia, pero han sido, no han sido las izquierdas, en términos generales, han sido justamente, como también fue en los años 30, las izquierdas estaban en Alemania, a veces se puede utilizar excepción con el síndrome de Weimar, discutiendo el advenimiento del socialismo y combatiendo entre sí cuando el verdadero problema o la contradicción principal era el ascenso de Hitler. Bueno, en este momento, no quiero establecer una analogía tan forzada, pero en este momento, las fuerzas de izquierda no han sido capaces de articular una alternativa y de encauzar ese malestar ciudadano. Y, sin embargo, la ultradrecha sí ha sabido leer el momento y convertir ese malestar en expresiones políticas. Y lo ha hecho con una indudable habilidad. Digamos, ha desplegado retóricas políticas nuevas, formas de utilización de las redes, ha creado partidos políticos que se alimentan de ese descontento o ha colonizado partidos establecidos. Y hay dos casos, por ejemplo, que me parecen muy significativos, que es el del Partido Republicano en los Estados Unidos, que ya está muy lejos de ser ese partido de los patricios de la costa este y permite que emerja un individuo como Trump, o un partido como el Partido Laborista Británico, un partido de gente de orden, que en un momento dado hace una apuesta absolutamente incomprensible por el Brexit, pensando que va a poder dominarlo, y se desliza por una deriva nacional populista, terminan emergiendo personajes como Boris Johnson, y son realmente una sombra de lo que fueron como partido de orden, como partido hegemónico. Son dos ejemplos, pero que ilustran cómo esos agentes están en crisis y sin embargo los sistemas democráticos en crisis han sido el escenario para el ascenso de estos nuevos partidos. En el marco de esto hay un dato que evidentemente genera intriga de cómo se construye, que tiene que ver con los apoyos populares que consiguen generar. En ese sentido, ver sectores muy empobrecidos de la sociedad que están militando a estos sectores de derecha y que estos sectores de derecha, hace algunos planteos que daría la sensación que va a ir en contra, bien concreto, contra esos sectores, con políticas que van a terminar desfavoreciendo esos mismos sectores. ¿Qué es lo que interpretas que termina conquistando a sectores muy empobrecidos? Es la bronca por lo que no consiguieron en otros lugares, de otros representantes políticos, o hay alguna otra cosa más que está funcionando. Yo creo que no es tanto una preferencia por políticas de derecha, ideológicamente, como la expresión del hartazgo y la expresión de la antipolítica. De hecho, discutimos en el caso de América Latina si hay ciclos de derecha o ciclos de izquierda y hay un cierto consenso emergente, incluso en este momento, que hay una coincidencia de gobiernos de izquierda que, de la misma forma que, en su momento, el ciclo anterior de gobiernos liberal-conservadores o de extrema derecha no expresaba tanto preferencias ideológicas claras hacia esas posiciones, ahora tampoco hay un apetito por las políticas de izquierda, sino que, más bien, lo que estamos observando en la región, también en Europa, es un deseo de que venga alguien nuevo, de que ya estamos cansados de los de siempre, hay un cuestionamiento de las élites, de la casta política, es más una expresión de antipolítica, de voto enfadado, de voto del hastío, del hartazgo, con una situación que crea condiciones favorables para outsiders que, en un momento dado, puedan emerger. Mi ley es un caso, yo creo, muy claro, el que se vean todos y solo quede uno, y que, además, tiene paralismos con otras situaciones que vivió de rechazo general. Y esto, un último apunte, hace más factibles lo que son políticas de matriz populista. El populismo es una forma, no es de derechas ni de izquierdas, es una forma de hacer política que utiliza como clivaje fundamental la oposición entre pueblo y casta, y élites. Y este es el discurso que encontramos en muchas de estas fuerzas, un discurso antiélites, que, cuando el sistema a la gente no le funciona, pues tiene mucho predicamento en esos sectores populares. Obviamente, si lo que uno espera de los sectores populares es cómo prevén el institucionalismo liberal o ciertas visiones politológicas, que, en definitiva, los grupos sociales actúan racionalmente en función de su interés, pues esto no encaja en este momento. En ese marco, digo, ¿no se les acortan los tiempos de gobernabilidad también a los sectores de derecha, haciendo propuestas que a veces son muy disruptivas y hasta aparecen en el marco de la fantasía para poder llevarse adelante? Pienso, digo, has nombrado a Javier Milei, habla de una dolarización, habla de un banco central, habla de destrucción, concretamente, después matiza con otro tipo. Pero digo, ¿no le acorta los tiempos de gobernabilidad? Porque si el sector que lo termina votando tiene mucha desesperación y bronca, y son medidas muy contundentes, que parecen muy impracticables, digo, ¿no le deja dos, tres meses de gobernabilidad, en ese sentido? Bueno, esto es una cuestión importante, hay varias razones para coincidir con esa apreciación, ¿no? Formulada como pregunta. La primera de ellas es que tienen, en general, poco apoyo en los legislativos. Muchas de las reformas que están planteando requieren unas mayorías que no son viables. La dolarización no va a ocurrir porque requiere de cambios legales para los que no existen mayorías. Tienen la capacidad de arrastrar el voto, pero efectivamente va a haber un incumplimiento de la oferta. Segundo, nos lo decía hace unos minutos en el seminario de Juan Pablo Luna, son partidos débiles, no tienen cuadros, no tienen técnicos. Y es que, guste o no, para gobernar, pues hace falta cuadros y hace falta técnicos, porque la política no solo es politics, es policy. Y siento utilizar términos en inglés, pero es que en español solo tenemos uno y hay matices distintos. Este es otro factor importante. Yo creo que es interesante ver lo que ha pasado con antecedentes, los que más se parecen a mi ley. Trump. Buena parte del programa con el que Trump ganó las elecciones, no lo ha podido llevar a cabo. O se ha revertido. Por ejemplo, la salida del Acuerdo de París. O el famoso muro. El muro no era un muro, era un dispositivo discursivo, retórico. El muro en la frontera, para contrar a los inmigrantes, del que se hicieron unos kilómetros pues porque había que sacar la foto, pero él mismo sabía que aquello era fundamentalmente un instrumento para ganar elecciones y que no era factible. En el caso de Bolsonaro, amenazó con sacar al país del Acuerdo de París por el cambio climático y no pudo hacerlo, entre otras cosas, porque estaba en juego la relación comercial con Europa y con otros socios. Pero incluso en el caso europeo, el programa de Meloni, cuando uno compara las propuestas con las que Giorgia Meloni llegó al poder y después la forma en la que está gobernando y se pregunta ¿y qué es lo que ha ocurrido aquí? Doy una clave, ¿no? Se llama 300.000 millones de euros que se controlan desde Bruselas y se llama Banco Central Europeo porque la prima de riesgo de Italia la decide Banco Central Europeo. Entonces, hay mecanismos institucionales, hay normas, hay factores de estructura que limitan lo que la agencia pretende hacer, el carácter insurgente de estas derechas. Ahora, ¿pueden hacer destrozos? Eso, Igor. Por ejemplo, el Partido Conservador Británico, para no perder unas elecciones ante Nigel Farage y el Partido UKIP, decidió aventurarse a convocar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido. Los referéndums, en fin, esto de que un referéndum significa necesariamente democracia directa, esto hay que ponerlo en cuestión. No es precisamente la idea de democracia deliberativa, representativa, que también tenemos. El tipo de fake news, aparte, es mucho más difícil todavía, ¿no? Exactamente. Esta idea de que lo plebiscitario es necesariamente más democrático, que además, tiene incluso predicamento en algunos sectores de izquierda, hay que discutirla con seriedad. Pero, se arriesgaron una apuesta política pensando que no iba a ocurrir, ocurrió y objetivamente, ha empeorado las condiciones de vida de los británicos. Y de hecho, hoy las encuestas muestran que hay muchísimos británicos que se arrepienten del voto que expresan y además reconocen, en fin, que me han engañado, ¿no? Es decir, me contaron mentiras, noticias falsas, etc. José Antonio, en ese camino, digo, pensaba mientras lo escuchaba, digo, Trump por ahí no hizo el muro, pero el nivel de virulencia y discriminación contra migrantes aumentó a niveles brutales. Trump posiblemente no hizo un gran cambio en los esquemas de la policía, pero Floyd fue asesinado de una manera brutal en una calle, solo por su color de piel y nada más. Digo, Bolsonaro, y la lógica agrícola en terrenos indígenas fue brutal en términos de... Entonces, digo, por ahí no hay un cambio en los mismos términos, pero a nivel social es tremendo. Totalmente de acuerdo. El hecho de que no puedan cambiar todo lo que dicen que van a cambiar no quiere decir que no sean, de sus efectos, que sean terribles. A ver, quizás lo hemos planteado de tal manera que estamos haciendo el ejercicio de comparación con lo que podría haber pasado. Todo es manifiestamente empeorable, pero eso no los hace buenos. O no debe llevarnos a no preocuparnos por los efectos que pueden tener, porque son efectos en definitiva devastadores, muy dañinos en todos los ámbitos. En Europa también lo estamos viendo. Y no solamente cuando gobiernan. Es que el ascenso de estas ultraderechas, esto es importante, no es solamente que tomen el poder, es que forman parte en ocasiones de coaliciones con partidos de centro-derecha que inevitablemente naturalizan y incorporan sus discursos, o bien cuando gobiernan la centro-derecha o incluso hay fuerzas de izquierda que incorporan y naturalizan esas posiciones para no perder votos. Su influencia va mucho más allá de los casos en los que han sido gobiernos. En relación a todo este panorama muy complejo, poder agregar esta cuestión relacionada con cuál es el funcionamiento de las noticias falsas, cuál es el funcionamiento de los algoritmos en redes sociales, en la estructuración. Vimos un fenómeno ahí, por ejemplo, con respecto a mi ley en la Argentina que ha tenido un crecimiento muy grande no en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero sí en el resto del país. Y la verdad que ha hecho gran parte de la campaña a través de las redes sociales con un apoyo mediático importante. Bolsonaro en Brasil con la utilización de WhatsApp, Trump en los Estados Unidos. Trump no tuvo apoyo de los medios de comunicación establecidos. Él ganó las elecciones fuera de esos medios. New York Times, Washington Post, incluso los medios más conservadores, Time, Newsweek, no apoyaron a Trump. Las televisiones fue a través de las redes. Pero lo que es interesante aquí son dos factores. El primero de ellos es que los medios de comunicación tradicionales son percibidos por la sociedad como parte de las élites. Y por tanto son parte de esa dinámica de esa afección y desconfianza. Ya no forman opinión. Esto hay que asumirlo. Y por otro lado, el efecto de las redes sociales tiene que ver con las dinámicas de polarización en las que se basa el discurso de estos actores. Polarizan. Élite-pueblo, el verdadero pueblo, la élite corrupta, la casta, etcétera, etcétera. En esa dinámica, los algoritmos de las redes sociales generan polarización y generan ese efecto cámara de eco en el cual cada uno solamente termina escuchando y comunicándose con aquellos que piensan de la misma manera. Y eso ha deteriorado lo que Averma llama la esfera pública. Y si una esfera pública sana, de deliberación democrática, donde se puedan poner en la mesa argumentos políticos basados en una cierta racionalidad, la democracia está en peligro. Por último, y agradeciéndole enormemente, José Antonio, ¿cuál es la importancia de la relación entre la Fundación Carolina y Claxo? Entendiendo que ya es de una historia, pero que siempre se revitaliza. Tenemos una trayectoria de trabajo conjunto y en particular ahora estamos coincidiendo en una agenda, colaborando en una agenda en favor de la ciencia abierta, del cambio del modelo de publicación, de generación y difusión del conocimiento científico frente a las dinámicas de privatización del conocimiento científico. Cuando empezamos en esta etapa en la Fundación, de las primeras cosas que hicimos fue firmar la declaración de San Francisco, Dora, sumarnos a ese modelo de evaluación de la actividad científica y ahí hemos encontrado en Claxo una organización que tiene un trabajo muy sólido, que genera lineamientos de política y que además nos permite trabajar y dialogar con nuestros pares en el contexto latinoamericano, iberoamericano, al que nos sentimos también por compartir la lengua española como lengua de generación y producción de conocimiento científico nos sentimos muy a gusto. Bueno, larga vida entonces a esos encuentros. Así es. Gracias, José Antonio, un placer enorme. Muchas gracias, también para mí. Nosotros continuamos en este programa especial desde Montevideo, Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!